Mi nombre es Felipe Guardia, soy corredor de Ultra y esta es mi pasión. Con el tiempo he aprendido que el miedo, la ansiedad y el nerviosismo me hacen sentir vivo. Prepararse para correr 100 millas trae a la vida los mayores temores de un atleta. La fatiga física, los dolores, las lesiones y la sombra del retiro. Prepararme para una carrera como Western State me lleva a comprender que la meta no es un destino tangible. La meta la llevo dentro. Uno mismo es la meta. Esto nos define como personas y es ahí donde uno se definirá qué tan lejos quiere llegar. Yo soy solamente un individuo que corre con humildad, fe y mucha esperanza. Soy un corredor motivado e inspirado por otros corredores. Mi nombre es Felipe Guardia y soy un atleta North Face. Mi nombre es Felipe Guardia y soy un atleta North Face. Mi nombre es Felipe Guardia y soy un atleta North Face. Mi nombre es Felipe Guardia y soy un atleta North Face. Mi nombre es Felipe Guardia y soy un atleta North Face. Mi nombre es Felipe Guardia y soy un atleta North Face. Mi nombre es el 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 atleta North Face. ¡Gracias!